Hola a todos, mi nombre es Mónica para las personas que no me conocen y nuevamente les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que está mirando hoy en día este bello canal Bueno, más que nada, primero que todo, le mando un beso gigantesco a todas, todas, todas y todos los que me están viendo porque la verdad es que son bastante, así que me siento muy hiper, hiper feliz y les traigo hoy, para no ser tan tediosa la cosa, les traigo unas cajitas que la verdad son un unboxing del ciclo 13B, sería el repique del 13B si no me equivoco como ustedes pueden ver, yo por acá les voy a mostrar, las tengo totalmente cerradas porque me llegaron hoy día, me llegaron hoy día y me las entregaron pero me llama la atención que cuando yo hice el pedido decía una caja que es esta de abajo, me imagino la que viene con el sello Natura y viene otra caja adicional y suena y yo así como que, pero no trae nada, o sea me refiero a ningún sello yo creo que voy a terminar quebrando lo que venga acá adentro pero trae ese típico sello de prioridad y la verdad que más abajito dice evento Natura evento Natura? no, que diga evento Navidad y estando un poco como alejada de las redes, se podría decir así como de información y me está dando cuenta que parece que van a enviar algo a las consultoras que son Zafiro y a las que son Diamante, en este caso yo soy Zafiro así que a lo mejor puede ser un regalito hecho que lo vamos a estar viendo en este momento así que quédense más que nada a ver vamos a empezar primero con la cajita del unboxing perdón, que está pesada ya, esta es la cajita, es una caja bastante grande y viene bastante pesada así que la voy a partir abriendo para que veamos al estilo pero, que tal, más que nada que es lo que trae porque como no la he visto, no la he visto así para saber exactamente que cosas son las que trae algo me picó ojalá que no sea una araña ah, ya, me acuerdo bueno voy a ver si puedo levantar, porque está muy pesada esta es la cajita, viene súper hiper pesada ya esta es repique ay perdón, este repique lo pasé como 3 días antes que se acabara el ciclo el ciclo se acabó no, nada que ver lo pasé la semana pasada la semana pasada y el ciclo terminó recién antes de ayer, el miércoles hoy día estamos a viernes así que, yo había cerrado ya se acuerdan que yo les había contado esa vez cuando tenía el cachete súper hiper hinchado que ahora todavía sigo con los cachetes hinchados pero esto ya es gordura no, no es por la espinilla como ustedes pueden ver me llene de espinillas otra vez bueno, pero son cosas que pasan así que, pero la que tenía con el cototo todavía sigue aquí todavía pero me refiero que ya no está hinchada porque tuve que tomar medicamentos para poder bajar esa que tenía una infección se me había causado una infección lamentablemente así que bueno, yo les había dicho en ese vídeo que él había cerrado el ciclo porque la verdad es que yo había encontrado el 13B bastante hiper fome, no lo había encontrado mayor así agrado y como en cosas de lanzamiento por ejemplo como en el kayak aero yo ya los tenía y si ustedes pueden ver los otros vídeos hice reseña por si acaso así que está desde el canal del kayak aero ahí anda el disco muy bien muy bien entonces me pasaron puros incidentes sobre todo con el que perfume que más amo que es el kayak aero femenino se me rompió todavía estoy planeando cómo poder sacar el perfume porque todavía no sé me han dado algunos tips y esas cosas pero por tiempo no he tenido tiempo valga la redundancia no he tenido el tiempo para poder explorar qué más puedo hacer cómo vamos a sacar el perfume ya que la válvula se me rompió totalmente así que bueno vamos a empezar ah, ¿por qué hice este pedido? porque me entregaron una revista así como súper hiper tarde de las que yo había pasado para el trabajo y este pedido es casi puro pedido de de Rolly hasta que me terminó botando la cámara miren pues si ñuca machote ahí tremendo hasta que permiso voy a enderezar porque ustedes saben estos prácticamente son como casi casi en vivo en vivo conmigo porque aquí pasa de todo si yo al final no termino editando ninguna cosa si solamente llego y lo subo pero ahora aprendí a poner imágenes así que recuerden suscribirse ustedes lo saben porque nunca está de más para que les pueda avisar cuando yo les subo algún videito así que la verdad este pedido es de la gran mayoría no, no si la gran mayoría es pedido de una sola persona que había que me hizo bastante entonces no podía dejarla sin el pedido y otras cositas las pedí para tener en stock porque ustedes saben que yo soy lo que más vendo en stock entonces Natura en sí me envió una bolsita una bolsita de las de Natura y me envió aquí hay cinco bolsas una, dos, tres, cuatro, cinco bolsas que tal deben ser de los kits que pedí porque apareció esos kits de regalo que yo quería tanto que era este el jengibre rosa ah, ciruela y jengibre rosa que yo se lo había mostrado en el embossing pero era este el kit que yo quería que era un kit de regalo que venía con la crema y yo dije que me muero porque ustedes saben lo que yo amo las cremas de verdad entonces venían las cremas espérenme un poquito no me esperen nada yo estaba ahí leseando el roli y me estaba haciendo tirar las plantitas pero no se fue al tiro así que no fue ya ustedes como saben yo amo absolutamente las cremas y la verdad es que le hicieron así tanto propaganda que era muy rica que no se quita y toda la cosa que yo dije y es que no puede ser que yo no la tenga y yo como yo soy bastante de las cremas yo no me pedía pedir un kit y ustedes saben si yo la mayoría de las compras las hago por eso las hago porque las quiero para mí pero igual compré o sea compré para tener stock siempre digo si no la vendo este body se pone todo así que ustedes saben lo que no lo vendo yo lo uso así que pues entonces este kit venía así tal cual como se los muestro perdón venía el jabón los jabones los típicos cinco jabones en barra de todo día más un body splash y la crema corporal así que de esto si no me equivoco yo pedí bueno allá va uno aquí hay otro kit completito voy a ir dejando ahí al ladito aquí está el tercero tercer kit así que este es el cuarto cuarto y pedí un quinto y no está la otra caja aquí un quinto así que no yo con esa compra ya estoy más que feliz y eso que lo había encontrado fue el tercero pero fue porque no existía la esta pero yo igual la había comprado ya había probado lo que es este y el body splash que igual se andan un poquito pero el body splash es una delicia de verdad o sea la persona que tenga la oportunidad de comprarlo eso es muy rico es un dulce exquisito yo no sé de fragancia dulce pero ese dulce me gusta así que es demasiado rico me pidieron esto es como encargo si me pidieron este el humor propio es el típico humor el rosadito el humor el humor 5 conocido antiguamente y me pidieron este porque estaba en promoción así que aquí lo traigo me pidieron también body splash me pidieron si no me equivoco dos body splash uno de flor de lis que sería este y el otro que sería este de cereza y avellana la verdad ustedes saben que tengo un unboxing que compré mucho cereza y avellana pero el último cereza y avellana que viene en revista es este así que la verdad es que se lo quise traer porque tenía que traerlo en boleta al tiro y estas cositas son para mi querida amiga raquel que le mando un beso gigante que siempre me está viendo pero por dios roly ahí está con el pastito ahí al lado del pobre duraznito permiso he vuelto he vuelto nuevamente ya me digo he vuelto nuevamente pero es que tuve que decirle a roly que se saliera de ahí porque me estaba haciendo tirar el pobre duraznito miren yo le vengo les muestro miren si es un duraznito chiquitito demasiado chiquitito entonces lo estaba haciendo prácticamente pedazo me estoy oscureciendo ahí me voy a aclarar un poquito porque ya se está yendo la luz la luz ustedes saben que aquí es como súper raro el clima también pidieron un flor de luar que es este en este caso viene con esta presentación así como súper hiper extraña es como la presentación negra porque yo me acuerdo que tuve un flor de luar pero versión ¿cómo se llama esto? como una caja blanca si no me equivoco así que me llegó ese flor de luar y también me pidieron un calla aero el que también venía ustedes saben esta es la promoción así que venía el calla aero me dan unas ganas de quedármelo ahora que que lo veo aquí nuevecito pero que la verdad no puedo porque esto es pedido para mi amiga Raquel ¿qué más viene por acá? uy miren viene totalmente apachurrado ¿y qué es esto? lápiz de ojo y esto también es pedido a ver la verdad de enderezarlo vamos a ver si no viene permiso Raquel lo voy a ver aquí pero no como ustedes pueden ver viene totalmente intacto es la caja que viene un poquito un poquito bollada pero natura bueno ahí la voy a tratar de enderezar como sea tratar de enderezárselo para que no se vea tan feo ahí pasa piola ahí lo enderece ¿qué más? ah esto me lo pedí para tener en stock que siempre hacen falta a veces me preguntan por cremas hidratantes entonces compré de la línea FACIL que estaban en descuento en promoción compré dos hidratantes de faciales de piel grasa y dos hidratantes de piel seca si no me equivoco si este es para piel seca y este es para piel grasa y venían en muy buen descuento así que yo las aproveché de comprar porque generalmente casi nunca vienen en descuento y la otra vez me estaban preguntando por cremas y no tenía me mandaron el regalo rezagado que había quedado en corte que era este el serum el serum de pestaña sí serum de ceja y pestaña que yo alguna vez se lo mostré si no me equivoco tengo como tres de estos porque siempre cuando hay franja de regalo y las alcanzo me mandan esto así que la verdad tengo pensado ocuparlo en algún momento y quiero poder hacerles alguna reseña porque quiero ver que tan fantástica es a ver si me crecen o no me crecen las pestañas si me salen más cejas no sé así que eso sería bueno así que siempre digo ya me lo voy a quedar y los tengo para ahí para que si los tengo los tengo ahí como para stock aquí viene la boletita y se terminó la cajita es un unboxing cortito y ahora vamos a ver la cajita misteriosa porque a mí no me han dicho nada si me hubieran dicho que no la abro no la hablo pero como no me han dicho nada voy a abrir suena como raro está ladrando ahí y como que me da susto no es una bomba siempre digo esas cosas ya una cajita dice dice aquí dentro hay una sorpresa para ti te pedimos por favor que no la abras esta caja hasta que estemos juntas y juntos en nuestra exclusiva preventa natura el mundo más bonito contigo no sé por qué siento que la verdad es como una bebida esto porque mire o sea es lo que no se la sonar la verdad que viene pero dice eso es así es así la cajita yo no sé si llegue buena la verdad esa está la cajita dios mío santo señor qué está pasando y si la abro se salió el papel viene con otro sello navidad natura el mundo más bonito contigo pero qué permiso si no si no viene con nada que se rompa la voy a abrir igual porque quiero investigar qué 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 bonito pero viene todo desarmado miren me robaron el vino me robaron el vino y no sé qué era la otra cosa a ver pero pero qué onda a ver ya la cosa es que Roddy sale no a ver uy pero como que le queda grande la cosa esto se fue todo ya bueno la cosa la cosa que dice en cada regalo nuestro sueño es un mundo más bonito navidad natura qué lindo voy a tener que sacarlo aquí como que la caja viene destruida viene rota miren me reganaron esto muy bonito un vinito un cabernet sauvignon sauvignon esta cosa que parece como para comer yo que amo comer ay qué rico pasta de alcachofa con tomillo qué cosa miren estas cosas como dios mío santo me lo tomo me lo tomo me lo tomo y me lo como gracias de verdad gracias a natura yo me imagino que es de natura porque así que tengo definitivamente muchas ganas muchas 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 ganas de probar estas cositas pero no las voy a probar porque me las voy a comer cuando sea la pre-venta de navidad que eso va a ser como a fin de mes me parece así que muchas gracias por ver esto y venía así la esta porque venía todo desarmado adentro pero se los muestro igual les envió un besote gigantesco y nos estamos viendo en un próximo video no se olviden de suscribirse además de visitar mi página online donde pueden comprar muchas cosas con muchos descuentos y recuerda que si es tu primera compra puedes ocupar el compra uno que te da un 30% de descuento adicional tiene todo lleno de los frutos de barro te envío un besote y nos estamos viendo en otro video chaito que te ven chaito 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 chaito